Hola, muy buenas tardes, los saludamos en Pari Hueleando con Vos. Esta es una tarde donde les damos la bienvenida a ustedes televidentes para que participen en su programa de consulta ciudadana sobre los temas que día tras día estamos preparando para ustedes para que dejen la pena, para que le bajen el volumen a sus televisores y para que hablen con nosotros telefónicamente haciendo sus preguntas sobre esas consultas que pueden ser de diferentes ámbitos, desde lo médico, desde lo psiquiátrico, desde lo jurídico. Todos los días vamos cambiando de tema y ahorita precisamente uno de esos que les acabamos de mencionar será el tema que desarrollaremos hoy. Natalia, muy buenas tardes, qué rico que estemos Pari Hueleando. Muy buenas tardes Andrés, muy buenas tardes a todos Pari Hueleando con Vos. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el canal Parque Telemedellín. Este canal, este parque queda en Villa Carlota, carrera 43F1860. Si usted viene en carro, estamos muy cerquita, estamos paralelo a Las Vegas. Si usted viene caminando por la avenida El Poblado, va a encontrar unas escaleritas y baja acá al canal Parque y puede venir a caminar, a disfrutar con sus hijos. La entrada es gratis, también hay parqueadero. Y si viene en metro, la estación más cercana es Poblado. Pero les cuento una cosa, si se bajan en la estación Poblado, traigan platica, porque allá hay toldos y todos los días se encuentra dulces, artesanías. Es maravilloso pasar a veces por allá, no solamente por las cositas tan ricas que venden, sino porque es una interculturalidad de Medellín, es lleno de turistas, de personas que nos están visitando. Entonces aprovechen, cuando vienen a la estación Poblado y les quedan unas horitas, aquí pueden venir a reposar en el canal Parque Telemedellín y también ver cómo se hace y se realiza la televisión. Sí, señora. Y si no tiene platica, tampoco es problema, porque para eso tenemos muchos lugares para que ustedes disfruten de un entorno lleno de naturaleza. Aquí hay donde hacer picnic, si pueden traer las cosas desde su casa. Y si no, pues bueno, porque sabemos que muchas veces no tenemos la platica, como dice Natalia, pues también se pueden recostar, simplemente disfrutar de lugares de descanso. Yo señalo para este lado, porque aquí a un ladito, pero no se los podemos mostrar, hay unas colchonetas deliciosas que ustedes pueden utilizar también. Bien, Natalia, y precisamente todo esto a nosotros nos genera bienestar, bienestar como el que buscamos en nuestros televidentes con los temas que vamos buscando. Y hoy es uno de esos días que estamos hablando de salud mental, que es algo que nosotros estamos propiciando semana tras semana, emparigualiando con vos. Ese tema de salud mental específicamente, pues enseguida lo vas a desarrollar, pero les queremos hacer el llamado a ustedes para que cuando les abramos la línea telefónica, por favor no sean tímidos, arriesguense, si no quieren darnos su nombre, cuando suceden estos casos, pues les decimos, si no quieren dar el nombre o el barrio donde procede la llamada, pues no lo hagan. Pero participen, no se queden con las ganas de preguntar, porque con seguridad aquí los vamos a escuchar, porque ustedes de pronto no tienen que los escuchen para estos casos particulares. Ahora sí, Natalia, ¿cuál es el tema? Sí, señor. Hablando de salud mental y emocional, vemos muchísimas veces que hay personas que cambian de temperamento bruscamente. También encontramos personas que en una época son muy, muy felices, más bien llevando como siendo eufóricos y otros momentos se deprimen mucho. Entonces, si he hablado hoy veces también mucho, dice todo el mundo, ah, es que todos son bipolares. En los colegios escucho mucho a las niñas diciendo, profe, es que todos somos bipolares, no nos hagas caso hoy, mañana nos haces caso. Y entonces, ese término de ser bipolar se está volviendo, como decíamos en otro día, que todo el mundo tiene depresión. No, los términos hay que hablarlos claramente y por eso vamos a estar hoy hablando con el psiquiatra David Mejía. Él nos va a explicar qué es el trastorno bipolar, él nos va a explicar cuáles son esas alertas para que usted de verdad vaya y revise con un médico, médico psiquiatra. Y también para que no se autodiagnostique, para que no, para que tome las recomendaciones y para que de pronto entienda a las personas que están alrededor, a su alrededor y que de pronto están teniendo este trastorno. David, muy buenas tardes, Pari, weleando con vos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. David, empecemos hablando de la definición, qué es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es lo que se conocía antes como la enfermedad maníaco-depresiva. De hecho, alguna gente todavía lo menciona, enfermedad maníaco-depresiva. Y es el trastorno que se caracteriza porque hay cambios en intensidad más de lo normal en el ánimo, ya sea tristeza o alegría. Cuando tenemos una alegría exagerada, hablamos de manía. Cuando tenemos una tristeza exagerada, hablamos de depresión. Es una enfermedad que es crónica, es decir, dura toda la vida y es episodica. Es decir, el paciente pasa por periodos depresivos, pasa por periodos maníacos o periodos de hipomanía, que es, digamos, una manía más leve. Y pasa por periodos normales, que es lo que llamamos eutimia. Bueno, antes de que continuemos, les contamos que David Mejía es médico de la UPB, especialista en psiquiatría de la Universidad de CES. Estudiante de maestría en bioética y docente de psiquiatría de pregrado y posgrado de la Universidad de CES. Les contamos sobre la hoja de vida de nuestro psiquiatra, porque eso valida que es la persona idónea para que ustedes puedan llamar. Y por eso les compartimos nuestra línea telefónica 268-6033. Y así como les dijimos hace unos minutos, no se queden ahí. Por favor, acudan. Este es el espacio para que sean escuchados por el psiquiatra. Bueno, entonces empecemos. Ya nos da una definición, pero como este es un programa de servicio a la ciudadanía, y también dejamos en claro que no reemplaza una visita al psiquiatra, pero si uno de nuestros televidentes está observando que un familiar suyo, o incluso en su caso, está sintiendo cosas extrañas, está viendo comportamientos extraños, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿O cuáles son esas alertas que se deben tener en cuenta en estos casos para poder acudir y determinar si es un paciente con un trastorno bipolar? Muy bien, entonces hay que tener en cuenta que es una enfermedad que es episodica. Tengo momentos de tristeza profunda, que es depresión. Tengo momentos de euforia, alegría intensa, que sería manía. O sea, es como cíclica. Sí, o sea, tengo periodos de eso. Entonces, ¿cómo voy a darme cuenta de que un familiar de pronto está en una manía, en una euforia excesiva? Mi familiar abruptamente empezó a hablar más de la cuenta, empezó a verse más inquieto por toda la casa caminando, muy raro como es normalmente, empieza a socializar más, empieza a hacer un montón de planes que antes no había hecho, empieza a meterse en situaciones que pueden ser riesgosas, como conducir más rápido un carro, o puede empezar a gastar el dinero de manera desmedida. El paciente empieza a decir que tiene mucha energía, que está muy contento, que se siente muy motivado. De hecho, dice, si está con tanta energía, que no tengo que dormir, no necesito dormir, entonces empieza a dormir una hora o media hora, y todo el día es funcionando. Eso es tan intenso, tan dramático, tan cambiante, que un familiar en dos, tres días se da cuenta de la anormalidad inmediatamente. Eso sería la manía. La manía casi que obliga, casi siempre, a la hospitalización, por el riesgo que tiene para la vida del paciente, del entorno, y para la estabilidad económica y familiar de un hogar. Hay pacientes que tienen una manía, han regalado la casa, la han dado a una fundación, la han vendido por poca plata, o pueden tirar la plata por la ventana, por el balcón. Eso es la manía. La depresión, que es la tristeza profunda. Entonces, es un paciente que venía bien, un aumento a otro, se nota triste, decaído, callado, se empieza a aislar, se puede ver irritable, a comer menos, a dormir más, a sentirse culpable por las cosas, a sentirse menos que los otros, a considerar de pronto la muerte como una salida para su aburrición, a falta de interés por las cosas. Eso sería una depresión. Si tenemos más de 15 días con esos síntomas, sería un episodio depresivo. Muy bien, tenemos la primera llamada del día de hoy. Luz Marina Arredondo, desde Aranjuez. Luz Marina, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. ¿Aló? ¿Cómo está? Adelante. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchísima. Aquí mirando el programa, que me gustaría hacer una pregunta. Lo que me pasa es que, no sé, yo era una persona muy alegre, y en un momento, hace como dos meses para acá, me siento como aburrida, como triste, me siento como una lloradera. O sea, otras veces me toca como salir corriendo, no sé, no me hallo, me mantengo como muerta del susto, no sé, no entiendo, no sé. Doña Luz Marina, un momento, por favor, pero esto, ¿a usted le pasó de un momento para otro, o tiene algo que la hizo sentir triste? Démosle un poquito más de claves al doctor, y doctor, si usted le tiene que preguntar algo más a doña Luz Marina, por favor. No, mira, lo que pasa es que yo no sé, ¿será porque me siento como tan sola con mi niña, no más, porque los otros se fueron, y yo soy la que veo por ella, y no tengo empleo, no sé, y me siento, no sé, como con una depresión, como con una tristeza repentina, no sé, y yo sé que eso me está afectando la salud, porque no me hallo, no me hallo, me lloro mucho, me siento muy triste, aburrida, no sé. Muy bien, doña Luz Marina, un abrazo para usted, y ya el psiquiatra le va a responder. Sí, las quejas de Luz Marina están muy claras, ella menciona síntomas depresivos, síntomas ansiosos que llevan dos meses de duración, yo le recomendaría a Luz Marina que vaya y consulte a su médico, su médico de atención primaria, que le cuente estos síntomas que tiene, y es muy probablemente el médico general le va a hacer un diagnóstico de una depresión, y le va a indicar el manejo a seguir, de hecho el médico estaba en capacidad de hacerle el diagnóstico, de dar la indicación, y si es del caso remitirlo a un servicio de psicología, que le va a ayudar a manejar la parte, lo que nos contó la parte laboral, la parte social, entonces me parece muy pertinente el llamado que nos hace. Doña Luz Marina, es el caso de muchas personas que de un momento a otro se empiezan a sentir con esa tristeza, sin energía, pero como muchas personas que nos llaman, se quedan sin ir donde el médico, y creo que este es un llamado que podemos hacer desde ya en Parigüeleando con vos, no es normal que nos sintamos tristes y sin energía, pero entonces hay que consultar. Doña Luz Marina, un abrazo muy grande y que se mejore. Aquí hay algo que nos deja, como decimos siempre, sobre la mesa Doña Luz Marina, y es que una cosa, es que haya un cambio de ese estado de ánimo, personas que han estado, por ejemplo, muy felices, han estado eufóricas, y luego se ven deprimidas, o viceversa, primero deprimidas y luego eufóricas, y ella de pronto tenía la inquietud si podía estar cayendo dentro de este escenario de trastorno bipolar, porque nos manifestó, soy una persona feliz, pero en este momento me estoy sintiendo deprimida. Es la oportunidad para que también hagamos esa diferenciación, porque una cosa es generar la alerta, pues responsablemente, y la otra que sepamos cómo debemos ir paso a paso para acudir en el momento preciso y por los signos, las señales precisas, cuando vamos a acudir donde usted, donde el médico, donde el psiquiatra. Sí, eso es importante. Hay dos trastornos de ánimo grandes, que es la depresión unipolar, o sea, un solo polo, polo de tristeza, y la bipolaridad, o sea, tengo dos polos, tengo euforia, manía, y tengo tristeza. En la depresión unipolar, tengo un solo polo, en la depresión, que llamamos los psiquiatras depresión bipolar, o sea, los psiquiatras llamamos depresión unipolar a la depresión norma, a la depresión, pues que las pacientes conocen como depresión, y llamamos depresión bipolar a la depresión en un contexto de bipolaridad. Para que un paciente sea bipolar, tiene que haber hecho un episodio de manía, o de hipomanía, o sea, de euforia, además de los episodios depresivos. Hay muchos pacientes que debutan en su bipolaridad con depresiones, y solamente se hace el diagnóstico cuando el paciente debuta con una hipomanía o una manía. Muy bien, estamos pariveleando con vos, estamos hablando del trastorno bipolar con el psiquiatra David Mejía. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos pariveleando con vos. Hoy estamos hablando de salud mental, del trastorno bipolar. Y seguimos haciéndole el llamado para que ustedes se comuniquen con nosotros. Tenemos la línea telefónica 268-6033, y así como María Teresa Mejía, usted nos puede llamar también. María Teresa Mejía de Manrique, muy buenas tardes, pariveleando con vos. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí señora, perfectamente, ¿usted nos escucha? Bueno, los felicito por este programa tan maravilloso, no me lo pierdo. Y más con estos temas tan importantes, y para nosotros las personas que somos tan nerviosas, tan estresadas, tan melancólicas. Doctor, yo tengo un mismo problema, la señora anterior, a mí me está tratando un psiquiatra en la clínica de la policía, y me mandó unas pastillas, que se llama melanzafina, que para que me la tome en el día, y la melanzafina por la noche, porque yo no durmía, no durmía sino dos horas, y me levantaba el otro día con rabia, con una furia, y toda estresada. Y entonces ya se tomaron ese medicamento, y vivo muy agradecida, porque ahora sí duermo, duermo por ahí siete horas, muy bueno. Pero el problema que me sigue es que por todo lloro, y siento que me van a matar a mi hijo, y soy con una melancolía, y yo no me quiero sentirme así, y por todo me aburro, no le encuentro como solución a nada, ni gusto. He alejado a las personas de mí, porque por lo mismo, porque no, como que me estorban, y quiero estar sola, y yo no me quiero sentir así, y entonces más que todo, es una tristeza muy profunda, muy profunda, y un aburrimiento. María Teresa. Y un aburrimiento, ¿será que me falta otro medicamento? ¿Usted qué me podría decir, doctor? María Teresa, en primer lugar, antes de que le responda nuestro psiquiatra, de parte de Parigueliando, todo nuestro apoyo, nosotros queremos que todas las tardes usted esté con nosotros, se sienta acompañada, participe, no se encierre solamente en esos problemas, y también esperamos que le podamos dar una solución por parte del psiquiatra. Un abrazo muy fuerte, y ojalá esta respuesta le dé alguna claridad. Sí, María, creo que ya diste un gran paso, que fue consultar al psiquiatra, llegar al psiquiatra, y arrancar medicamentos, y escucho que has estado juiciosa con ellos, y mira que has logrado cosas, que es mejorar el sueño, el tratamiento es paulatino, uno se va mejorando cosas lentamente, ¿cuál será mi recomendación? En la revisión con tu psiquiatra, cuéntale esto que nos estás contando, y él te dará las recomendaciones en cuanto a ajustes, cambios, lo que él considere pertinente. Pero ya diste el gran paso, que fue empezar el manejo. Venga, aquí usted está tocando algo, y quisiera que fuéramos reiterativos, porque lo pudimos conversar antes del programa Natalia, y es sobre insistir, insistir con nuestro psiquiatra, no desistir de ese proceso que ya hemos iniciado, porque el psiquiatra ya conoce un poco el proceso, el procedimiento, y muchas veces los pacientes siguen por otro camino. Hablemos un poquito más de eso, y por qué debemos persistir, y por qué solo ese psiquiatra donde ya acudimos, sabe qué debe hacer con esos medicamentos y con el paciente. Sí, es importante, yo siempre le digo a los pacientes, que lo ideal es que una sola persona te trate, o sea, un solo psiquiatra te vea. A veces el paciente le dice, bueno, no doctor, es que yo voy al EPS una vez, a los dos meses me atiende otro, y luego otro. Para un paciente es muy incómodo estar contando una historia que va a ser maluca tantas veces, entonces lo ideal es que sea una sola persona, la que conozca tu caso, la que te lo siga en el tiempo, y la que te vaya ajustando el tratamiento, buscando siempre la mejoría. La psiquiatría actual tiene múltiples opciones medicamentosas, y uno siempre va buscando cuál es la ideal para cada paciente. Y además, yo sumo lo que dije ahora, el manejo ideal siempre va a ser psiquiatría en conjunto con psicología. Muy bien. Entonces, la parte medicamentosa es muy importante, pero a eso se le puede agregar psicología clínica, que también tienen muy buenos profesionales en la ciudad. Y el trabajo en equipo es lo que ha mostrado mayor efectividad. Entonces, a eso iba mi pregunta, hay otra alternativa que es el acompañamiento con un psicólogo, pero también hay recomendaciones que le podamos hacer a las personas que nos están viendo, sobre todo a las personas que nos acaban de llamar, de pronto salir a caminar, tomar el sol. Ese tipo de hábito les puede servir para estar más tranquilas, porque mire, ya nos están manifestando, no tienen el trastorno bipolar, son más bien nerviosas o tienen una tristeza. Entonces, tener buenos hábitos, una buena alimentación les puede ayudar también para estar más eniguales, en equilibrio. Sí, está demostrado científicamente que el ejercicio mejora la salud mental. El punto es que cuando un paciente está muy deprimido, le baja la energía, le baja el ánimo y poco le va a provocar salir a caminar. Entonces, lo que uno hace es que primero arranca el manejo farmacológico, le mejora el estado de ánimo, le mejora la energía, y ahí sí lo invita a que haga ejercicio y se complementarían las dos terapias. Muy bien, tenemos otra llamada. Sí, señora Natalia, y enseguida le prometo que le llevo el cafecito, porque aquí lo tengo ya servido. Le cuento esto, porque a Claudia de Manrique también la invitamos a que Parigüele con nosotros, y si de pronto se quiere tomar una aromática, agüita, algo, pero acompáñenos esta tarde. Bienvenida a Parigüelear con nosotros, Claudia, y cuéntenos en qué le podemos aportar esta tarde, o nuestro psiquiatra que nos está acompañando. Muy buenas tardes. Sí, Claudia, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que mi pregunta es, yo cuando fui niña, yo fui violada, o sea, fui violada varias veces en mi niñez, a medida que fui creciendo, traté como de dejar las cosas atrás, traté como de llevar una vida normal, y yo tengo una niña, pues que en estos momentos tiene 18 años, pero cuando ella tuvo 14 años, ella tuvo un intento de violación, y entonces, en el momento en que ella me comentó, pues lo que le había pasado, pues por medio de médicos y todo, porque ella psicológicamente estuvo muy mal, a mí se me despertó como, como todos esos recuerdos desde esa época, y quizás en esa época no me afectaba tanto, como en estos momentos me afecta. Entonces, mi pregunta es, ¿yo qué puedo hacer? Porque yo en muchos momentos, siento como que no le veo sentido a la vida, como que todo se me acabó. Claudia, permítanos un momento, ¿el psiquiatra tiene alguna pregunta para hacerle de pronto, para explorar un poquito más en el caso de Claudia? No, no. Claudia, muchas gracias por compartirnos su inquietud, y esperamos también que le podamos resolver, desde acá, desde Parigüeleando, con su situación. Sí, Claudia, el maltrato infantil, ya sea psicológico, físico y sexual, trae innumerables secuelas físicas y mentales. Por eso es que se trabaja tanto en políticas públicas para prevenir el abuso, porque es que las secuelas son impresionantes. Te entiendo tu historia, claro que se puede buscar ayuda, debes ir donde tu médico de atención primaria, cuéntale tu caso, y cuéntale qué síntomas has presentado, y él te va a escuchar, te va a iniciar tratamiento, y te va a remitir a psiquiatría, y también a psicología, para que tú puedas tratar tus heridas, poderlas cicatrizar, y tener una mejor calidad de vida. El abuso, el maltrato físico y sexual, es impresionante en nuestro medio. Eso, ustedes no se imaginan la cantidad de casos que uno ve. No sé si les cuento, hicimos en esto hace poco un estudio, de pacientes con síntomas somáticos, y encontramos prevalencias de abuso en la infancia, más o menos del 40%. Entonces, es una cosa que es oscura, tapada, pero eso produce impresionantes secuelas mentales. Y son secuelas, entonces, inconscientes, que a veces la gente no sabe por qué se produce la enfermedad. Usted está diciendo que somatizan, entonces les da enfermedades, y es por esto que pasó en la niñez. Son pacientes con un montón de quejas somáticas en el cuerpo, que les han hecho un montón de exámenes, y no se han encontrado nada. Muchas gracias. Y llega el paciente a donde uno empieza a explorar toda su vida anterior, y encuentra maltrato, y encuentra eso, secuelas y cosas que no se han resuelto, y salen por el cuerpo. Doctor, hay algo como importante que nos hemos saltado, y es que queremos saber, a todas las personas les puede dar un trastorno bipolar, o venimos genéticamente cargados con una herencia, o el trastorno bipolar se da por una crisis, porque nos da estrés. ¿A quién le da el trastorno bipolar? Muy bien, entonces, el trastorno bipolar, como concepto grande, podríamos hablar de una prevalencia, que puede ser, dámonos entre el 2, hasta el 5% más o menos de la población, ¿cierto? Siendo el trastorno bipolar tipo 1, que es el que se caracteriza en manía y depresión, más o menos el 1% de la población. ¿Por qué se da? Es muy hereditario, casi que estamos hablando de una herencia, más o menos del 80%. O sea, el trastorno bipolar corre en las familias. Y a esa genética, a esa herencia, se le pueden sumar factores ambientales que disparen el inicio. Por ejemplo, estrés psicosocial, abuso de sustancias, etcétera. Entonces, pero es imprescindible, la carga familiar es demasiado alta, 80% es demasiado. Y es por eso que nos recordaba usted estadísticas, que en Antioquia, específicamente hay un nivel de, un alto índice de bipolaridad. Ustedes si quieren, nos quedan unos minuticos antes de irnos al corte de mensajes, para que nos cuente esa historia de Antioquia. Sí, hay unas regiones de Antioquia, específicamente el oriente antioqueño y el suroeste, donde se encuentran mayores tasas de bipolaridad, muchos pacientes bipolares, hablando de Andes, Ciudad Bolívar, Hispania, como por el suroeste, el oriente marinilla, santuario. Casi que cuando un médico ve a un paciente de ese lugar con una depresión, casi que siempre debe indagar si ha tenido manías previas o si en su familia hay enfermedad bipolar. Estamos hablando del trastorno bipolar en Parigüeleando con Vos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y Parigüeleamos con Vos, desde Canal Parque Telemedellín, nos ofrece este espacio precisamente para que ustedes se integren a nosotros, nos llamen, nos hagan sus preguntas, Parigüeleen con nosotros de todos los temas que les ofrecemos día tras día. Hoy estamos hablando de salud mental. Estamos hablando específicamente sobre trastorno de bipolaridad. Y como este espacio es para ustedes, nos llaman a la línea telefónica 268-6033. En un minutico vamos a recibir una llamada. Pero antes es que no queremos dejar una inquietud que surgió del segmento anterior. Usted nos contaba que en el departamento, pues hay unas condiciones que hacen que en subregiones como el oriente antioqueño y el suroeste haya más casos de trastorno de bipolaridad. Pero no dijimos por qué y eso es importante que lo tengan presente nuestros televidentes. Una hipótesis es por la geografía. Al ser una zona tan montañosa, en toda la colonización antioqueña, era muy difícil el desplazamiento entre municipios y entre regiones. Entonces se cree que hubo una endocamia. O sea, las familias no se abrían mucho, se casaban entre primos y eso pudo haber generado mutaciones que hayan generado el trastorno. Eso es una hipótesis, digamos. Muy bien. Ahora sí recibamos la llamada de Clara Roldán. Clara Roldán desde Itagüí. Muy buenas tardes. Pariweleando con vos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Adelante con su pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo tratamiento psiquiátrico desde hace mucho tiempo por trastorno del sueño. Bueno, a mí me dan unas crisis de nervios muy esporádicamente, pero últimamente, hace más o menos un mes y medio, me vienen dando con mucha frecuencia. Y yo tomo medicina para dormir, más no tomo nada, así como se dice, para los temblores, la ansiedad, la crisis de nervios que tengo como tal desde hace como mes y medio. Yo le comenté al médico y me dijo que realmente, aparte de la medicina que tomaba en la noche, era mejor no mándame más. Entonces, como a ver el doctor, ¿qué me recomienda para ver cómo mejoro mi vida? Porque realmente es muy difícil uno tener que vivir encerrado, solo y en un temblor y sin ganar de nada. Muy bien, doña Clara. Un abrazo para usted muy grande y ya el doctor David Mejía, el psiquiatra, le va a responder. Muchas gracias por parigüelear con nosotros, doctor. Sí, también me parece pertinente la queja. La idea sería agregarle un manejo a esas crisis de ansiedad. Te sugiero que acudas nuevamente y busques una segunda opinión, porque una cosa es el manejo del insomnio y otra cosa es el manejo de las crisis de ansiedad. Creo que son manejables y pueden mejorar tu calidad de vida. Natalia y David, no sé si ustedes han notado con las llamadas de nuestros televidentes que hay unas condiciones a veces comunes entre nuestras televidentes que han llamado. Hubo una televidente que no quiso pasar al aire, pero recibimos su llamada y Natalia, ahorita que estábamos conversando, llamó fue la hija de una señora que en este momento está muy deprimida porque su hijo acaba de morir. Entonces, en este punto, nosotros queremos hacer un alto en el tema para retomar algo. Es que no todos los procesos que tenemos en la vida de tristeza, de ansiedad o de aislamiento están relacionados con esto. Entonces, hay que definir muy bien qué está pasando con estos casos que son también procesos naturales de la vida que debemos aprender a manejar. Cómo establecer esas diferencias y cómo establecer el manejo apropiado que deben tener. Bueno, aquí es cuando uno entra a jugar entre la normalidad y la anormalidad. Entonces, digamos, la pérdida de un ser querido, sobre todo de un hijo. A veces cuando son muertes traumáticas, inesperadas, eso es algo que es bastante doloroso y eso genera una tristeza por la pérdida de la persona que se fue. Lo recomendable ahí es un acompañamiento por parte de la familia. Si uno ve que la cosa no está teniendo la mejoría, sino que está empeorando, buscar ayuda profesional, por ejemplo, de psicología. Y ya si uno ve que los síntomas están siendo muy intensos y que ya están rozando con una depresión, en el sentido de que la tristeza es muy profunda, ya no hay insomnio, ya hay ideas de culpa, ya hay ideas de suicida, ya la idea se escalará hasta donde un psiquiatra. Porque a veces los duelos se pueden complicar. Se llama duelo complicado que se puede confundir con una depresión. Y entonces en ese momento sí que necesitamos ayuda de un médico acertado. Doctor, hablando de la depresión, hay dos clases, unipolar y bipolar. Explíquenos estos términos, por favor. Sí, es importante aclarar que la depresión bipolar tiene unas características clínicas que hacen un poco diferente de la unipolar. La depresión unipolar es la de la depresión, que es la que la gente menciona como depresión, ¿cierto? Y la depresión bipolar es la que hace parte del trastorno bipolar. O sea, la depresión que yo tengo cuando no tengo un trastorno bipolar. Esa depresión bipolar se caracteriza por, a veces en vez de insomnio, hay somnolencia extrema. O sea, el paciente no va bien, duerme mucho. En vez de falta de apetito, hay aumento del apetito. El paciente a veces es muy reactivo como en las situaciones vitales estresantes. Y también se quejan de fatiga, como de ansiedad y como que les pesara el cuerpo. Entonces, esos son como signos que le pueden ayudar a diferenciar. Otra cosa es que la depresión bipolar inicia más temprano en edad que la unipolar. La unipolar más o menos 25 años, la bipolar puede ser antes de los 20 años. La depresión bipolar, el paciente va a tener antecedentes familiares de bipolaridad. También es importante tener en cuenta que el paciente con depresión bipolar tiene más riesgo de tener síntomas psicóticos y más riesgo de suicida. ¿Cuáles son los síntomas psicóticos? Hagámoslos así, descritos. Los síntomas psicóticos son los síntomas que te alejan de la realidad, que son las alucinaciones, escuchar voces o los delirios, tener ideas fijas que no son reales, que no son compartidas por otras personas. Estar psicótico es estar fuera de la realidad. El suicidio, psicosis, una depresión postparto puede ser un factor de riesgo de depresión bipolar. Y lo otro es que la depresión unipolar mejora con antidepresivos, en cambio el manejo de la depresión bipolar es diferente, porque es el manejo del trastorno bipolar. ¿Cómo se maneja diferente? Me dejó como intrigada, porque en el otro usted le dio antidepresivos, pero entonces al bipolar ¿qué le va a hacer? El manejo farmacológico del trastorno bipolar es con estabilizadores del estado del ánimo. Entonces, son grupos, medicamentos, son diferentes. Perfecto, muy bien. Natalia, aquí tenemos a Marina de Sabaneta que quiere paribolear con nosotros y es el momento que haga las preguntas. Marina, bienvenida. Y aquí, por favor, trate de no guardar nada porque necesitamos resolverle la inquietud que tiene con nuestro psiquiatra. Bienvenida a Pariboleando con vos. Bueno, muchas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarle al doctor, tan amable, es que tengo un sobrino que sufre de esquizofrenia paranoide hace 15 años. y le diagnosticaron también, le hicieron un examen con medicina nuclear y le salió que tenía hiper y por perfusión en los dos óvulos frontales. Entonces, la pregunta es, o la inquietud es, si la hiper y por perfusión también es degenerativa, como nos han explicado que sucede en la esquizofrenia paranoide. Marina, Vamos a dividir, gracias doña Marina, qué pena Andrés, pero dividamos esas dos preguntas, ¿por qué no empezamos explicando la hiperpercusión y el otro trastorno? Pero le vamos a contar algo, doña Marina, vamos a volver después de este corte de mensajes institucionales, ya le vamos a dar respuesta. Un segundo, por favor, tenemos todavía un momentico más, doctor, empecemos explicando estos dos términos porque a mí me dejó, pues no entendí la pregunta. La esquizofrenia es otro trastorno mental, diferente al trastorno bipolar. Es una enfermedad mental mayor, grave, donde el paciente presenta síntomas psicóticos, o sea, lo que vamos a ver, alucinaciones, delirios, que se llama síntomas positivos y tiene otro momento en que tiene síntomas negativos, que el paciente no quiere hacer, nada, está muy quieto, sin placer, se dice que está aplanado el afecto, no tiene ninguna expresión emocional, o sea, es como muy quieto, digamos. Esa es una enfermedad mental muy grave, pues tan grave como la bipolaridad, manejo diferente, curso diferente, y también es crónica, pero es más difícil manejo que la enfermedad bipolar, digamos. Son enfermedades diferentes. Y ella hablaba de hiper... Sí, hay examen... Hay que tener claro... ¿Cómo se llama primero que todo el trastorno del que ella habló? Esquizofrenia. No, otro. Ella habló de hiperpercusión. No, no, ella habló que al familiar le había mandado una neuroimagen, o sea, como una radiografía de la cabeza, que mostró que a nivel, adelante del cerebro, estaba disminuida la llegada de oxígeno, ¿Sí? Eso es como un examen. Hay que tener claro, es que en psiquiatría no existe ninguna prueba diagnóstica que te diga la enfermedad es tal. O sea, siempre el diagnóstico será clínico con la entrevista psiquiátrica. Existen pruebas como una radiografía que puede mostrar esos cambios. Esos cambios de la hipoperfusión son cambios que se pueden ver en un paciente con esquizofrenia. Pero a la televidente hay que aclararle que el curso de la esquizofrenia no cambiará por el hallazgo de la radiografía. Seguirá haciendo la esquizofrenia y seguirá con el mismo tratamiento. Bien. Natalia, yo creo que fue importantísimo eso que acaba de hacer usted. Es que eso nos ayuda mucho a nosotros también a entender a nuestros televidentes. porque la idea es que ellos también se sientan reflejados y vean que hay otras personas que de pronto pueden estar en su situación. Entonces, muy válido de verdad que tendremos todos estos espacios y que podamos desglosar mucho más esas preguntas de nuestros televidentes. Por eso, seguimos con ustedes, les vamos a dejar la línea desde ya planteada para que después de los mensajes institucionales nos sigan llamando al 268-6033 y sigamos paribuleando con vos sobre trastorno de bipolaridad. Y continuamos paribuleando con vos transmitiendo en vivo y en directo desde el canal Parque Telemedellín y estamos hablando del trastorno bipolar con el psiquiatra David Mejía y recibimos una llamada desde Florencia a Leida Jaramillo. A Leida, muy buenas tardes. Paribuleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias al señor para preguntarle al doctor una preguntita y para felicitarlos por el programa tan maravilloso. Muchas gracias, adelante A Leida. Para preguntarle al doctor que yo hace como tres años me caen unos dolores muy fuertes pues como al lado izquierdo del corazón, a veces me bajan a mi estómago, me han buscado muchos exámenes y me dicen que no me encuentran nadie me agarra una tristeza, una depresión muy grande, unas ganas de llorar, a veces me da susto, me da pánico, yo quisiera que el doctor me dijera pues si es algo sobre lo que me dicen como una depresión, o sea, yo ya la menopausia no me viene o que puede ser la menopausia, entonces yo mantengo muy angustiada, muy triste, he gastado mucha plata pues en droga y nada doctor, no me encuentro nada para que tú me orientes y de pronto para pedir una citica contigo. Dios te bendiga y muchas gracias. Aleita, muchísimas gracias por pariboliar con nosotros, doctor. Sí, Aleita toca un tema interesante que es el tema de la somatización, que es la presencia de síntomas físicos donde se buscan causas médicas y no se encuentra nada y a veces hasta en un 50 o un 80% esos síntomas somáticos son explicados por un trastorno depresivo, una depresión o una ansiedad. Entonces, la respuesta para la idea es sí, o sea, debes, te recomiendo que consultes a donde el médico pero esta vez no te quedes solamente con el síntoma físico sino que le cuentes que has estado triste, que estás con esos nervios para que así le des almas herramientas para que te pueda hacer un diagnóstico arranque manejo y te pueda remitir a psiquiatría. David, vamos a hablar de los momentos de crisis. Resulta que nuestros televidentes están en una situación de crisis y tienen un familiar, ¿cómo abordarlo? ¿qué deben hacer? Expliquémosle muy paso a paso por favor porque muchas veces nos sentiríamos maniatados sin saber cómo proceder en estos casos. Sí, entonces, bueno, cuando es una depresión el paciente la va a sufrir, se va a sentir mal, aburrido, decaído, entonces ahí el familiar le va a decir te pide una cita, vamos donde el médico y digamos que va a ser un poco más fácil. El problema es en la manía porque en la manía el paciente está eufórico, está con mucha energía, con mucha autoestima, se siente muy feliz, con muchos planes, todo está perfecto, no va a querer salir de eso tan bueno. Entonces, el paciente se va a negar a acudir al médico, al médico, yo estoy perfecto, yo lo tengo que ir, pero resulta que está tirando la plata, resulta que el chocó en el carro, resulta que empieza a tomar desmedidamente, o sea, que está todo muy alborotado, entonces ahí es complicado, entonces, puede a la vez llevarlo donde el médico lo más rápidamente posible, hay ocasiones en que los pacientes se tornan agresivos porque un paciente bipolar maníaco está eufórico, pero cuando se le lleva la contraria se puede tornar irritable, incluso agresivo, en ocasiones llegan los pacientes traídos por la policía, por ejemplo, a veces en ocasiones se puede darle algún calmante al paciente antes de llevarlo al hospital, porque ese es el problema, el paciente maníaco no tiene conciencia de que está en esa situación, se siente demasiado bien. O sea, que lo primero que debe hacer alguien del entorno familiar o amigo si ve situaciones de euforia o como usted le dice, maníacas o depresivas es llevarle donde el médico. Sí, señora, ahorita también tenemos planteado a Natalia, primero que nos resuelva antes de hablar de la alta tendencia de suicidas, ¿te parece? La manía es tan exagerada, tan impresionante los síntomas que es muy notoria, o sea, la familia a las 24 horas ya está buscando ayuda porque es algo muy ruidoso. Muy fuerte. Usted dice de la policía, por ejemplo, y a mí me yo quedé pensativa, ¿a quién pueden llevar, o sea, qué puede expresar la persona en un lugar público, como decir, el parque que uno ve esta persona está en una manía y que uno debe ayudarle, porque de pronto uno ve a una persona actuando muy feliz o muy eufórico, pero uno no distingue una euforia, uno dice, pues está muy contento, entonces cuando de pronto le podemos ayudar a una persona, digamos que venga aquí en el parque una persona de afuera y debamos ayudarle porque tiene una manía. Ahí va a ser difícil porque como no lo conocemos, no sabemos cómo es previamente y dijimos que la manía hay un cambio del modo de ser de la persona, por eso es que es la familia la que tiene que decirse que hay un cambio abrupto, esto no es normal. Bueno, y ahora sí lo que estabas planteando Andrés y hablamos de la bipolaridad y del riesgo que tienen las personas bipolares de cometer un suicidio, ¿qué es lo que pasa allí? Es un tema bastante importante, los pacientes con bipolaridad tienen un 15% de riesgo suicida, o sea, tienen 15% de riesgo de cometer suicidio durante la vida y hasta el 50% de los pacientes bipolares en algún momento de la vida hacen un intento suicida, eso es demasiado, por eso, en todos los casos que el médico general sospeche de depresión bipolar, debe arrancar manejo inmediato y remitir al psiquiatra, porque es en el momento de la depresión bipolar donde más riesgo de suicida hay. Bueno, y en estos casos cuando ya hay un tratamiento, ¿ese tratamiento hasta dónde nos puede llevar? ¿Qué expectativas hay? ¿El trastorno bipolar se cura, no se cura, qué podemos esperar? Bueno, eso es importante, el trastorno bipolar es una enfermedad crónica, no tiene cura, pero se puede controlar con los tratamientos, con psiquiatría periódica, medicamentos, con una buena adherencia en la toma, consumo todos los días del medicamento, durmiendo bien, evitando consumo de drogas y alcohol, con psicología adicional, todo un tratamiento adecuado, el paciente puede estar controlado y no tener crisis, aunque a pesar del tratamiento pueden haber crisis, pero el tratamiento disminuye la intensidad de la crisis y la duración de la crisis. Doctor, digamos que un paciente está yendo donde el psiquiatra, también puede ir donde el psicólogo, pero también quiere trabajar con medicina alternativa, con acupuntura, bueno, aquí en Pariboliando hemos hablado de muchísimos doctores que están teniendo terapias integrales, qué debía hacer entonces el paciente, si las puede tener o debe tener un protocolo con ustedes los psiquiatras. Digamos que las puede tener, pero hay que tener en cuenta varias cosas, en los momentos agudos, momentos de manía o depresión aguda, uno quisiera que solamente fuera lo farmacológico del psiquiatra. Ya después se le puede agregar terapias alternativas, ejercicio, otras cosas, pero siempre hay que saber qué terapia alternativa o si hay algún medicamento naturista que tome el paciente, porque a veces interactúa con los medicamentos que utiliza el psiquiatra. Entonces, a veces puede, digamos que aumentar los niveles del medicamento que uno está usando y producir toxicidad. Entonces, para el paciente es importante que siempre le cuente al médico qué toma, tanto naturista como no naturista. David, tenemos menos de un minuto de programa, pero no podemos dejar esta pregunta, para que nos respondan muy brevemente, por favor. ¿Dónde conseguir ayuda? Eso es fundamental para los televidentes. Entonces, todos los servicios de salud de la ciudad tienen que estar preparados para atender pacientes con enfermedades mentales. La bipolaridad no es la excepción. Ante una crisis de manía, usted puede acudir al servicio de urgencias. Ante una crisis de depresión y hacia un suicidio inminente, al servicio de urgencias más cercano y los médicos deben estar competentes para atender su crisis. Muy bien. David Mejía, muchísimas gracias por pariwelear con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados en Telemedellín, 20 años con vos. Nos vemos mañana en otro episodio de Pariweleando con vos. Pariweleando con vos. Pariweleando. Pariweleando con vos. ¡Gracias!